Hoy no tengo nada que hacer, así que creo que no me voy a levantar de la cama hasta la hora de comer. Paco, vamos, levanta de la cama ahora mismo. Vas a ir a pedir trabajo en la nueva hamburguesería que han abierto cerca de aquí. Necesitan estudiantes para hacer unas horas. ¿Qué? ¿Yo trabajando en la hamburguesería? ¿Por qué? Porque gastas mucho y te va a venir muy bien empezar a ser consciente de lo que es la vida. Pero esta mujer, ¿por qué le da ahora conmigo? Vamos, Renacuajo, levanta y a trabajar. ¿Y tú por qué no trabajas? Gastas más que yo. Yo hago trabajos para traducir y con eso ya gano pasta. Qué listilla que es mi hermanita. Forevers, mandadme muchos likes deseándome suerte en esta nueva etapa de mi vida. Con mi primer sueldo le voy a comprar el anillo de compromiso a Dulce. Ni de broma. Quien quiera un anillo que se lo compre. Bueno, muchacho. Así que vienes de parte de tu madre Florinda. Muy bien. ¿Y qué sabes hacer? Pues estudiar. Sí, claro. ¿Pero sabes cocinar algo? Solo pasta, pero creo que siempre se me quema. Madre mía, esto va a ser difícil de enseñar. ¿Qué va, señor? Yo aprendo rápido. Dígame qué tengo que hacer. Ponte a freír patatas, cortar tomates, las lechugas ponlas a lavar, la cebolla la cortas muy fina y las hamburguesas bien hechas. Ahora mismo vuelvo. No me he enterado de nada. Pero creo que voy a empezar por cortar las hamburguesas finas, lavar las patatas y... ¿qué más dijo? Una ayudita a Forevers que me he quedado en blanco. Escribidme en los comentarios qué es lo que tengo que hacer. Hola, buenas. Quiero una hamburguesa doble con patatas, salsa tártara y un refresco. Perdona, pero yo soy nuevo. Tendrás que esperar a que venga Don Román. Creo que ha salido un momento afuera. ¿Pero es que no sabes hacer una hamburguesa? ¡Claro que sí! Ahora mismo te hago lo que has pedido. Siéntate y te la serviré en la mesa. Vale, pero no tardes mucho que tengo que ir a una entrevista de trabajo. Esto no puede ser difícil. Voy a intentarlo yo solo. Esto por aquí. Esto por acá. Esto lo pongo también. ¡Y listo! Toma, el menú que me pediste. ¿Perdona? ¿Pero esto qué es? Esto no es una hamburguesa porque el pan es de burrito. ¿Y lleva picante? ¡Ugh! Y esta es la nueva hamburguesería. ¿Pero qué está pasando aquí? Paco, ¿qué hiciste? Mis hamburguesas son las más ricas del mundo entero. Dios mío, qué desfachatez. Perdone, señorita. Ahora mismo le atiendo yo y le pondré lo que ha pedido y gratis. Gracias. Pensé que hoy no comería. Y eso de que me salga gratis me gusta. No siento, Don Román. Era mi primera hamburguesa. O espabilas o no puedo tenerte aquí. Hola, queremos un menú especial para seis. ¿Un menú especial? ¿Qué es un menú especial? ¿Cómo le habrá ido a tu hermano en la hamburguesería? No sé, pero seguro que viene desmayado. ¡Socorro! ¡Madre, estoy muerto! Esto ha sido la peor experiencia de mi vida. No seas exagerado. Además, que no se te olvide que tienes que volver. Mamá, mira mis manos. Se me quemaron con la plancha. No sé cuántas hamburguesas hice. Hijo, dentro de unos días te va a encantar tu trabajo. Y ya verás cuando cobres tu primer sueldo. Vas a sentirte muy mayor. Necesito meterme en la cama y no salir hasta mañana. Date una ducha y descansa. Que dentro de unas horas tienes que volver. Esta tarde vamos mami y yo a tomar una hamburguesa. Bueno, muchacho. La verdad que esta mañana no lo has hecho tan mal. Pero hoy tenemos un cumpleaños de unos diez niños. Así que vete mentalizándote de que tenemos que hacer hamburguesas como si no hubiese un mañana. Don Román, estoy muerto. No creo que pueda seguir haciendo hamburguesas. Venga ya. Yo tenía menos edad que tú y mira dónde estoy ahora. Soy un gran empresario. Vamos, muchacho, que tú puedes. Creo que voy a morir en el intento. ¿Una hora después? Pues esto ya está apañado. Todos los niños con su menú y todo esto recogido. ¡Paco! ¡Paco! ¿Dónde estás? Estoy aquí, moribundo. Que alguien me recoja. Buenas, Román. ¿Qué tal va nuestro chico? Bien, es un poco flojito, pero pronto se acostumbrará a esto. Y además, cuando le pague su sueldo, se sentirá mucho mejor. ¿Pero dónde está? No le veo por ninguna parte. Estoy aquí. Llevadme al hospital. Paco, sal de ahí, que no es para tanto. Y ponnos un menú a tu hermana y a mí. A mí me pones la hamburguesa poco hecha y sin lechuga. Odio la lechuga. ¿Media hora más tarde? Mamá, yo no creo que aguante aquí toda la vida. Vamos a ver, hermanito, que esto es para que tú tengas para tus gastos. ¿No querías comprarle un anillo a Dulce? Bueno, bueno, bueno. No empecemos. Tu hermano no tiene tiempo de noviazgos. Ahora él tiene que centrarse en sus estudios y en su trabajo. Estudiando y trabajando no me va a dar tiempo a ver a Dulce. Ni falta que hace. Tú a lo tuyo. No vayamos a descentrarnos. Oye, pues esta hamburguesa está riquísima. A mí me ha echado lechuga. Te dije que no me gusta nada. Pues te la comes así. No hay más hamburguesas por hoy. Perdonad, familia Paco. Necesito 20 hamburguesas para llevar a un domicilio. Lo pagan bien. Antes de que te vayas a casa las dejas y trabajo terminado. Ay, ¿20 hamburguesas? Yo no puedo más. Vamos, Paco. Que no se diga que no vienes de un padre bombero. Creo que mejor voy a estudiar para bombero. ¿Al día siguiente? Espero que hoy se le olvide a mi madre que tengo que ir a la hamburguesería. Si no, voy a tener que mentir y decirle que estoy enfermo. Vamos, Paco. Arriba, que hoy tienes faena. Me ha llamado Román que hay un evento y que te necesita antes de la hora. Mamá, estoy enfermo. Creo que tengo fiebre. Venga, Paco. Que eso ya no cuela. Eso era en la escuela infantil. No seas renegado para el trabajo y levántate como un hombrecito que eres. Con Evers, ¿podéis suscribiros y tocar la campanita? A ver si ya no tengo que ir más a la hamburguesería. Paco, lo estás haciendo muy bien. El evento ha salido de maravilla y la hamburguesería está en boca de todos. Don Román, yo ya no quiero seguir aquí. Estoy molido. No, no te preocupes. Voy a contratar un par de chicos más para que te ayuden. ¿Qué pasa, amigo? Nos han dicho que necesitas ayuda y nos hemos presentado para trabajar contigo. ¿En serio? Esto ya es otra cosa. Con amigos se trabaja mejor. Pues Ale, enséñales cómo se hace una buena hamburguesa. Por cierto, Paco, aquí tienes lo que has trabajado. ¡Guau! Pero si es más de lo que me había dicho. Pero has trabajado por cuatro, así que a disfrutar lo cobrado. Paco, con eso podrás comprarle el anillo a tu dulcinea. Pues creo que venía la hamburguesería ahora con los demás. Me siento como un empresario. Paco, por fin nos vemos. Llevas dos días aquí encerrado. Y no te imaginas la de cosas que he aprendido. Cuando nos casemos, cocinaré yo. ¿Casarnos? Para eso queda mucho. Bueno, chicos, ¿qué pasa con las hamburguesas? Ismael y yo aún no sabemos hacerlas. Pero sí que podemos poneros las patatas y los refrescos. Espero que invite Paco, que es el que tiene pasta. Está bien, os invitaré yo. ¡Queremos menú completo! Si hay un hueco para mí, contar conmigo. Yo también quiero ganar un poco de pasta para mis cosas. Vamos, chicos. Sentaros todos juntos y degustar mis deliciosas hamburguesas. Hoy sirvo yo. ¿En serio? Menos mal, un día de descanso. ¿Una semana después? Vamos, chicos. Tenemos el local lleno. ¿Qué pasa con esas hamburguesas? Ya están listas y se pueden servir. Aquí tengo las patatas fritas calentitas. Marchando tres menús completos. Muy bien, chicos. Esto está yendo de maravilla. Ya no me necesitáis aquí, así que voy a mirar otro local para abrir una nueva sucursal. Muy bien, don Ramón. Recuerde que todavía tenemos amigos que quizás quieran trabajar aquí. Ya les avisaré. Vosotros seguid así, que habrá una propina por el trabajo bien hecho. Paco, parece que ya llevas mejor el trabajo. Y más ahora que ya le he comprado el anillo a Dulce. ¡Olé! Ya tenemos la primera parejita de la pandilla. Yo quiero ver el momento en el que se lo das. ¿Y si te dice que no? ¿Pero por qué dices eso? ¡Era broma! Furevens, gracias por vuestro apoyo. Y sed muy trabajadores. ¡Larga vida a los videojuegos! ¡Nos vemos en la siguiente aventura! ¿Me aceptará Dulce el anillo?